Bueno, continuamos esta noche, este es el horario habitual de Roberto Navarro, le mandamos un abrazo, lo estamos cubriendo porque está con un problema de salud, con un estado gripal muy fuerte que lo ha vuelto a tumbar, así que pronta recuperación para Roberto. Y vamos a seguir ocupándonos de la dura realidad, los números del desempleo en la Argentina, esta marcha atrás nuevamente que da el gobierno, el gobierno todo el tiempo se equivoca, recién decía el padre Eduardo de la Serna, se equivocan siempre para el mismo lado. En el último año y medio, mire, hemos hecho ya varias veces aquí en el programa las repeticiones, desde el ministro Aranguren, cuando dijo que se había equivocado con las tarifas, pero metieron un cimbronazo tremendo y un tarifazo tremendo, se les equivocó la planiza. Después pasando por el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, y dijo, bueno, estamos aprendiendo. La ministra Carolina Stanley no es la primera vez que comete un error de esta naturaleza, recordemos, se olvidaron nada más ni nada menos que en la salutación de fin de año, tal vez parezca un dato menor, no es un dato menor, se olvidaron de las Islas Malvinas en la salutación oficial del Ministerio de Desarrollo. Pero además, las respuestas, esa te la debo, si pasa, pasa, bueno, permanentemente el gobierno. En las últimas horas, el doctor Gabriel de Vedia, fiscal que nos acompaña, usted le había intimado a la ministra, ¿no? Le mandamos un oficio, un oficio en el que le pedimos que nos dé un informe circunstanciado del motivo y nómina de las distintas bajas que se desea que hubieron. Y si se respetó el debido proceso adjetivo, queríamos ver copia de todas las actuaciones administrativas. Ayer mandamos el oficio. ¿Tuvo respuesta? No. Tal vez la respuesta fue pública. Para responder eso se va a tiempo y tal vez la respuesta sea la que felizmente acabamos de recibir todos. Que, bueno, veremos si se rectifica, ¿no? Porque fue el anuncio. Claro, igual tiene que haber respuesta porque se inició una investigación preliminar desde la UFICE, que es la unidad que investiga delitos de la seguridad social, que estamos trabajando con mucho empeño, con muchas ganas, a pesar que hay unas turbulencias que tenemos que sortear. De eso también vamos a estar hablando porque sabemos que lo quieren sacar de esa responsabilidad, ¿no? Sí, no tanto puntualmente que me quieran sacar a mí ni que quieran cerrar. Pero quieren cortar. Sí, sí, de financiar un sistema. Pero hoy tuvimos reunión con gente de ANSES y hay una muy buena voluntad y nos han transmitido que hay una muy buena voluntad de Hacienda para que uno de los problemas que había, que había un sostenimiento económico de la ANSES hacia el UFICE por un convenio que involucraba el salario al personal y a todos los funcionarios, la parte inmobiliaria, inmobiliaria, funciona en un edificio de ANSES, y el último aspecto, el sostenimiento de los insumos de consumo. En un principio, como ellos dieron de baja el convenio, sostenían que no debieran hacerse cargo de los pagos. Y en junio hay que pagar a todos los que trabajan, sueldo y a su vez el aguinaldo. Y de acá hasta diciembre, por ley de presupuesto, que está asignada esa partida presupuestaria específicamente para el UFICE, pero que se haga cargo ANSES, nosotros, Ministerio Público, no podemos debitar esos sueldos. Claro. Y bueno... Bueno, hay un principio de solución. Pero ANSES tiene buena voluntad para que el lunes o mañana Hacienda autorice el traspaso de esa partida presupuestaria y esperamos que así sea. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema también. Y tenemos un panel para debatir sobre estos temas de la actualidad. Berco, bueno, vamos con el mapa de este combo explosivo que pasa sobre todo en el conurbano bonaerense. Ayer cuando salieron las cifras del desempleo que surgen de la encuesta permanente de hogares, se lo dijimos. Hay tres millones y medio de personas en la Argentina que tienen problemas de trabajo, entre desocupados y subocupados. A esos se les suman los ocupados demandantes, los que tienen un empleo, pero como ganan poco, buscan empleo de todas maneras. Y en total, ese grupo supera las cinco millones de personas. Son cinco millones de personas que le ponen un límite objetivo a las aspiraciones de, por ejemplo, recomposición salarial. Porque al haber tanta gente que busca un empleo, empieza a empujarse hacia abajo el sueldo de los que ya lo tienen. Con el viejo argumento de, tengo otro que lo hace por menos plata que vos. Algo que, por ejemplo, en el sector del periodismo es muy habitual escuchar. El mapa del desempleo a nivel federal, ¿cuál es el siguiente? Por región, el INDEC informa lo siguiente. Informa que en el norte del país, en el noroeste y en el nordeste, el desempleo es muy bajo. Es del 6,5% en el caso del noroeste y del 3,1% en el caso del nordeste. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente a que la tasa de actividad es muy baja en el norte del país. Es una región en la cual poca gente busca empleo. Entonces, a esos, a los que no buscan más empleo, no se los considera más desocupados. La estadística considera desocupados solamente al trabajador en edad activa que busca activamente un empleo y que no lo posee. En Cuyo, la situación es similar. Es una tasa de desempleo del 4,7% y la patagónica también es baja. Está en los niveles en los que estuvo la tasa general, la tasa promedio del país, en los últimos años. Claro, la Patagonia da 5,5%, pero tiene bolsones de desempleo muy concretos y muy problemáticos, muy conflictivos, como por ejemplo los del petróleo, que está tratando justamente el gobierno de neutralizar y de, a través de acuerdos con las petroleras, evitar que se incrementen. ¿Dónde está el problema? Acá, en el área más poblada de la Argentina, en la región pampeana. La región pampeana tiene una desocupación del 8,8%, según informó ayer el INDEC. Y fíjense ustedes dónde tiene epicentro. Esto es la primera vez que pasa desde 2005. El Gran Buenos Aires tiene la desocupación más alta de la Argentina. Insisto, por primera vez desde 2005, el Gran Buenos Aires tiene la desocupación más alta de la Argentina. 11,8% ya ha entrado en el terreno de los dos dígitos de manera decidida. Y en la ciudad de Buenos Aires, si bien todavía no llegó a los dos dígitos, también se dio un incremento notable y también la tasa es muy superior a las del resto del país. Sigamos adelante, porque no es sólo esa distribución regional, esa distribución geográfica lo problemático. Eso es muy problemático, porque ¿a qué se debe que caiga especialmente en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, el empleo? A que se está afectando la industria. La industria está radicada en esos tres distritos. Vamos justamente a los datos del conurbano bonaerense. Porque en el conurbano bonaerense, como les decía, por primera vez desde 2005, el desempleo es el más alto del país. Pero fíjense la dinámica. Solamente en el arranque de 2017, 130.000 personas quedaron desocupadas en el Gran Buenos Aires. 130.000 personas que se suman a las que ya había desocupadas el año pasado y que llegan a un total de 639.000 personas. Del total de desocupados del país, que son 1,7 millones según el INDEC, 639.000 personas viven en el conurbano bonaerense. Estamos hablando de una proporción muy elevada, muy elevada, de más de un tercio de la población en desempleo. Más de un tercio de la población desocupada vive en el conurbano bonaerense. Lugar que, como dijimos antes, tiene la tasa de desocupación más alta de los aglomerados que mide el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares. Si eso no tiene impacto en la campaña, si eso no tiene impacto en la política, si eso no tiene impacto en un terreno especialmente conflictivo como la provincia de Buenos Aires, bueno, me parece que habría que quemar todos los libros. Atención a eso. En un contexto electoral, atención al dato que acaba de revelar la ANSES y me parece que haría mal el gobierno en hacer oídos sordos como pareció hacer hoy el ministro de Hacienda. Fíjate el desempleo en el conurbano, además, cómo se compara con el resto de las ciudades del país. Este es algo así como el top 5 del desempleo en la Argentina. Es el ranking de las que más desempleo tienen. Gran Buenos Aires, 11,8%. Catamarca, 10,8%. Mar del Plata, 10,4%. Rosario, 10,3%. Y Córdoba, 9,6%. Cuando el ministro de Hacienda dice que es un problema de estacionalidad, aduce que el turismo y que los colegios son dos sectores que tienen mucha estacionalidad y que en el verano tienen menos empleo para ofrecer. Bueno, la única ciudad turística de estas que hay presente, netamente turística, es Mar del Plata. El único lugar donde el incremento de la tasa de desocupación se puede haber debido a un problema de estacionalidad y de que la temporada veraniega fue efectivamente un desastre, esta última, así como la anterior, es Mar del Plata. En los demás lugares, no. Y la última de las placas, lo que muestra es... Esa es la gran pregunta. El Gran Buenos Aires lo decía Tomada con los datos de la realidad que tenía. El Gran Buenos Aires por primera vez se dispara por sobre el Gran Rosario que está sufriendo un problema grave de desocupación. Efectivamente, es la primera vez que eso ocurre desde el año 2005. En 2005 fue la última vez que el Gran Buenos Aires estuvo al tope de este ranking. Por eso digo que el salto que se dio en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, tiene que ver con la industria, básicamente. Mirá, lo que muestra la tasa de empleo es que está completamente desmentido lo que venía diciendo el gobierno de que se generó empleo en los últimos nueve meses en la economía y que se está recuperando lo perdido durante el principio del año anterior. La verdad que si uno mira las seis décimas de la tasa de empleo que cae entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, lo que ve es que hay 162.000 personas, 162.000 puestos de trabajo menos en la Argentina. Y eso, junto con los que salieron a buscar trabajo porque no les alcanza, suman 350.000 nuevos desocupados. Los tres factores que determinaron este incremento de la desocupación, bueno, uno, el factor estacional, lo decíamos recién. Segundo, la gente que busca empleo, esto, el fenómeno de que no alcance más el ingreso principal y que salga por ahí algún otro miembro de la familia a buscar empleo o que la gente busque otro. Y el tercero, la destrucción de puestos de trabajo que fueron 162.000 entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017. Bueno, fantástico, Berco. Muy bien la explicación para saber dónde estamos parados, ¿no? Y para saber también lo peligroso de situaciones como la que se están viviendo. Bueno, Isaac Rudni, que nos acompaña y que es director de ICEPSI, que vienen haciendo relevamiento. El tema del conurbano es realmente un combo peligroso, Isaac, ¿no? Porque aumenta el desempleo, hay sectores de hambre, está Daniel Arroyo, que ahora va a hablar con los números de la realidad también. Hay sectores con hambre, está todo el problema también de la pérdida laboral y de la pobreza, ¿no? Yo quería agregar un par de datos comparativos respecto a esta última información del INDEC para el caso del conurbano específicamente. En líneas generales no se puede comparar primer trimestre con último trimestre del año pasado porque está este elemento de la estacionalidad. Y tenemos la dificultad de que no podemos comparar con enero del 2016 porque es todo el famoso tema del apagón estadístico. Pero podemos sí hacer dos comparaciones, una con enero del 2015. Ustedes saben que nosotros hemos sido duros cuestionadores de la metodología y de la intervención del INDEC. De todas maneras, dentro de todas las cifras que daba aquel INDEC que nosotros cuestionamos, estas cifras que se referían a los problemas de trabajo, de desocupación, subocupación, en líneas generales todos los especialistas coincidían en que eran cifras cercanas a la realidad. Bastante cercanas. Ahora, ¿cuál es el índice de desocupación? En el conurbano hoy es del 11,8%. 639.000 personas. En el 2015 eran 413.000 personas. O sea, era el 8,8%. El incremento de 413.000 a 639.000 significa un incremento del 54%. Esta es una cifra concreta y directa. Pero si nosotros seguimos cuestionando y dudando de las cifras del INDEC, también en este terreno de desocupación, podemos tomar las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que sí tiene una serie en general muy reconocida y muy respetada, obviamente con el gobierno del signo de cambio. En el 2017, el Instituto de Estadística de la Ciudad da una cifra mayor de desocupación que la que da el INDEC para la CABA. Da 9,4%. En el enero del 2016 era del 8,6%. O sea, que hay claramente una tendencia ascendente y es incuestionable y no hay forma de debatir eso. Las consecuencias son las que venían... Acá, ese dato no es menor el que usted acaba de dar. La Ciudad de Buenos Aires es el principal distrito económico de la República Argentina. 160.000 desocupados totales, digamos, sin subocupación, agregada, nada. Desocupados totales, 160.000 dado por el Instituto de Estadística de la Ciudad para el primer trimestre. ¿Y cuántos del conurbano son los que trabajan en la capital y se quedan sin trabajo? También. No, a ver, la conclusión que uno tiene que sacar de lo del INDEC es que la situación está muy mal. No mal, sino muy mal. Aumenta el desempleo, se pierde... Ahora, ustedes... Perdón que interrumpa, porque a mí me interesa... Porque yo siempre rescato acá la seriedad de Daniel Arroyo, ¿eh? Y no es kirchnerista, porque pareciera que ahora hay que hacer estas disociaciones, ¿no? Y que viene marcando desde enero, cuando nadie hablaba de estas cosas, venía Daniel Arroyo a hablar de esto acá. Como Isad Rudni, que también vienen haciendo un trabajo metodológico. Ahora, a mí lo que me sorprende, ¿ustedes escucharon las declaraciones del Ministro de Economía hoy? Sí. Nico, ¿tenemos la placa para poner el Ministro de Economía frente a esto? Porque hasta el propio INDEC de ellos dice, es significativo. Absolutamente. Ahora, ¿qué dice el Ministro de Economía? Soblayando el problema. Dice, la baja del primer trimestre tiene que ver con la estacionalidad, básicamente. En dos sectores. Enseñanza y comercio y transporte y hoteles. No sé qué pasa de esto en el conurbano bonaerense. Pero después dice, hay mejora y retroceso, pero estamos convencidos de que este es el camino que lleva a más empleo y a más prosperidad. Y ahí viene la pregunta, ¿es el camino que lleva a más empleo y a más prosperidad? No, es el camino que lleva a más pobreza y más desocupación. El Ministro de Economía lo que hace es anunciar logros que nunca llegan y después dice, no, pero está por venir, va a venir en otro momento. Objetivamente la situación ha empeorado. Objetivamente aumentó el desempleo a 9,2%, quiere decir que hay más despido. Aumentó la subocupación a 9,9%, quiere decir que no hay changas, que la gente que hacía 5 días changas por semana ahora hace 3 o hace 2. Y en el conurbano, que haya 11,8% de desocupación, quiere decir que se está cayendo la industria. Si a eso uno le agrega que hay más gente en los comedores comunitarios, que hay más chicos que se llegan a comer en la escuela, que baja el consumo de leche, que baja el consumo de carne, nadie podría creer que esto va bien. Esto está claramente mal y tiene que cambiar, tiene que ser un giro muy grande el gobierno. Roberto Zuckeman, ex titular de la ANSES, además de militante político de la ciudad de Rosario. ¿Y cuál es la realidad que ustedes tienen en Rosario, donde se ha caído mucho de la línea blanca, y que tienen un problema también estacional, no estacional, sino industrial muy grave? ¿Cuál es el problema? Rosario, como cualquier gran ciudad, está sufriendo obviamente todas las consecuencias de un plan que indudablemente es de ajuste, es de recesión y es de represión también, ¿no? Porque cada vez que los trabajadores se manifiestan, están las fuerzas de seguridad para impedir esa manifestación. Y esto realmente es sumamente preocupante, pero también nos preocupa la actitud a veces del gobierno provincial o hasta del municipal, porque también en Rosario lo que ha sucedido es que durante los 12 años de Néstor y Cristina, las políticas de desarrollo e industrialización han sido muchas veces paradas. Y esto ha generado que todo el proceso de expansión económica se desarrollase en los alrededores de Rosario. Entonces, Rosario no solamente sufre las consecuencias de este gobierno nacional, sino también el freno que ha tenido de los gobiernos provinciales y municipales. ¿Y la pobreza aumentó en el Gran Rosario? Hay, digamos, toda una línea circundante a la ciudad que uno ve de aumento de villas. ¿Esto se ha incrementado? Sí, absolutamente. Esto es así. Insisto, es sumamente preocupante. Vuelvo acá a decir, el golpe de las importaciones es realmente enorme. Duhovne, el cierre de fábricas, el despido de trabajadores, las colas, digamos, en ANSES, para lo que tiene que ver con desempleo, para lo que tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo. Es realmente una situación que nos preocupa mucho, porque además, hay que decirlo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con la quita de subsidios, con los grandes tarifazos, con todo el enfriamiento de la economía. Isaac, ¿es como dice Duhovne, que se está por el camino correcto para generar más empleo y situaciones de bajar los problemas de hambre en la Argentina, por ejemplo? Nosotros tenemos detectado la situación fundamentalmente a través de lo que sucede en los barrios más vulnerables. El año pasado hubo, entre el primer y segunda parte, un incremento sustancial de la cantidad de participantes, de reclamantes en los comedores comunitarios. Eso es absolutamente conocido y sabido. Nunca esa situación se alteró. O sea, se incrementó en aproximadamente un 50% el reclamo en los comedores populares durante el año pasado. Y ese número se mantuvo durante todo este año. O sea, no hubo, digamos, una manifestación como en algunas otras oportunidades, cuando, por ejemplo, fue evolucionando la situación hacia menos pobreza en los primeros años de este siglo, entre el 2003, 2004, 2005, que la gente conseguía trabajo y entonces dejaba de ir a los comedores porque tenían los recursos para hacerse su comida. Esta situación no sucedió. La misma cantidad de gente vuelve a estar reclamando porciones de comida en los comedores. La misma cantidad de gente en que en la primera parte del año pasado fue el pico de la crisis. Claro. Bueno, esto es lo que reclaman ustedes, Daniel, ¿no? Por el tema de la emergencia alimentaria. Está claro que hay un problema serio con los alimentos. Hay que decretar ya la emergencia alimentaria, volcar dinero en los comedores comunitarios, en los comedores escolares. Los chicos en la provincia están comiendo por 16 pesos por día y junto con eso hay que bajar el precio de los alimentos. Uno puede agarrar un listado grande de problemas sociales, desempleo, vivienda, educación, la base de todos los nutricionarios. Si nosotros no resolvimos un problema nutricional, no hay manera. Que de ahí no se vuelve, además. De ahí no se vuelve y, de hecho, todos los chicos que hoy están comiendo mal, están aprendiendo mal y la van a tener muy complicada en el futuro. Estamos hipotecando la generación en el futuro. Leandro Santoro. No, le agrego el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? El reportaje que vos le hiciste a Cristina, me parece que quedó, se subrayó de manera importante eso, ¿no? Hay que atender a los sectores vulnerables de la población que están siendo víctimas de esta política antiobrera, digamos. La verdad, a mí, Gato, lo que más me preocupa en todo esto es que esto no son consecuencias no intencionadas del plan económico. Esto es el plan económico. Porque se está viviendo un shock redistributivo en sentido inverso de lo que vivimos la década pasada. O sea, el modelo económico consiste en bajar salarios, en achicar el gasto público, en desregular, las relaciones laborales, por eso el ataque del presidente para Recalde. Están buscando modificar el contrato social. O sea, la Argentina históricamente se construyó sobre la idea de una movilidad social ascendente. Eso es el irigoyenismo. Eso es el peronismo. Estos muchachos vinieron acá a hacer tres cosas, básicamente. En los términos que ellos propusieron, asincerar la economía. ¿Te acuerdas que dijeron vamos a asincerar la economía? ¿Cuál era el objetivo? La verdad es normalizar la distribución del ingreso, porque para ellos la redistribución del ingreso tiene que ser en sentido inverso. Y el tercer punto, que es el que más me preocupa, es la naturalización de la desigualdad. O sea, el neoliberalismo antes de ser un proyecto económico es un proyecto cultural. Por eso es tan triste ver como los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, están militando en todos los programas, hasta inclusive los que no se hablan de política. La flexibilización laboral, la insolidaridad social, el egoísmo, la mercantilización. Vos hacés zapping por el programa de televisión y parece, hasta cocinan una milanesa y te dicen, bueno, a ver, ¿cómo no van a dar mal la economía argentina si hay un montón de empleos públicos? ¿O cómo no van a dar la economía argentina si, fíjate, han distribuido pensiones para hacer clientelismo? La verdad que es muy triste, Gato, porque están modificando el contrato, pretenden modificar el contrato social. ¿Esto lo notan ustedes, lo que dice Santoro? ¿Se está tratando de modificar este contrato social? Primero, yo soy fiscal y, como tal, lo que la ciudadanía espera de mí siempre es un análisis jurídico, más que político, creo que no corresponde un político. Ahora, pero me parece a mí que la sociedad se construye desde lo colectivo. El ser humano es tan sociable como individual. Uno de los grandes problemas es que nos estamos olvidando, o el hombre a veces se olvida en general, cuando planifica qué sociedad quiere, es que se olvida que lo social, que solamente se pueden políticas sociales ser diseñadas teniendo en cuenta la globalidad de la sociedad y no lo individual. La solidaridad, yo soy fiscal de la seguridad social. A nosotros nos llegan casos de todo tipo y soy fiscal de la oficias. Y lo que sí noto, a nivel general y a nivel social, es que hay los principios de la seguridad social que informan el modo en que se debe conformar estas políticas públicas, son la solidaridad, la inclusión, la justicia social. Y si nosotros diseñamos unas políticas sociales o políticas de seguridad social, y que son volcadas después en el aspecto legislativo, o si los mismos jueces tienen... ¿Usted nota que hay una pérdida de justicia social con todos los casos que le llegan? A ver, doctor, usted dijo con el tema... No quisiera hacer un análisis político porque... No va a poder, doctor, no hacer un análisis político. No, no, espera, te voy a decir algo, sería hacer una mirada política y que un fiscal no la debe hacer y la ciudadanía no espera eso de un fiscal, si la espera de ustedes. Pero lo que sí quiero señalar... Usted tuvo que reaccionar ayer por el tema de las jubilaciones. Exactamente, exactamente. No se quedó cansado. Obvio, obvio. Y acá viene el tema, en el estrado que corresponde hablé y voy a hablar y voy a explicar ahora un tema que es esencial. La seguridad social, y tiene que ver con el motivo por el cual nosotros de oficio actuamos en este caso, como en muchos otros casos, la seguridad social es la herramienta que tiene el Estado para redistribuirle el ingreso. Ahora, ¿cómo lo redistribuye el ingreso? Primero, bajo otros principios que informan la seguridad social. Uno es la universalidad. Los derechos sociales y la seguridad social deben ser para todos. Otro, la inclusión. Incluir significa lo que está afuera, ponerlo adentro. Es lo contrario de excluir. La preocupación nuestra con este caso puntual de las pensiones no contributivas es que la extinción a distres siniestras de una innumerable cantidad de beneficiarios, nosotros lo mirábamos como una mirada exclusión. Claro, ¿cuántas detectaron? Es que nosotros no detectamos nada porque no teníamos los datos. Doctor, una cosa, quiero hacer una pregunta. No teníamos la información. Usted dijo específicamente que este aporte que se hacía a las pensiones por discapacidad es un derecho. Y que esto no se debe confundir con subsidio, caridad, limona. Sí, sí, sí. Lo recalco. Ahí es donde me parece es el corazón de lo que usted está diciendo y se atiene exactamente. Es el corazón. Es más, y para apelar esto... Y es un derecho adquirido, digo lo que dice Mariano. Sí. ¿Lo puede sacar el Estado? Sí, y más, no, bajo ningún butevita. Y voy a explicar, hay dos momentos de derecho. Primero, un derecho general que... Hay una ley que es la 13.478, época de Juan Domingo Perón, que es la que genera estas pensiones no contributivas. Hubo sucesiones de reforma de leyes, después un decreto que aclaro que la Corte declaró inconstitucional en el caso Aguilera. Del 98. Sí, en el caso Aguilera. Ese decreto es del año 97, el 432, que prevé algunas causales, algunas cuestiones que son legislativas, que no son típicas de un decreto reglamentario. Por eso la Corte lo declara inconstitucional. Ahora, si analizamos ese decreto, que en el caso de que es el que se utilizó, le dan de baja las pensiones por invalidez a que esas personas que tenían una invalidez acreditada superior al 76%, le dan de baja aparentemente porque tenían bienes. Pero la ley no dice nada. Es una materia de decreto. Además, tenemos la Convención de los Derechos... Vos conocés el tema que fui de titular de ANSES. No, pero aparte, yo fui a la justicia patrocinando... Ayer, ayer. Sí, fuimos ayer y el día de hoy un fiscal, un tribunal federal ya nos dio lugar a la medida cautelar, como ha sucedido en otros lugares del país. Lo que hay que decir acá, claramente, es que hay una Convención de los Derechos. La persona con discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, vale igual que la Constitución y al igual que todo el resto de los Tratados de Derechos Humanos. Y ahí se establece claramente una cobertura integral. Ese decreto, nosotros planteamos la inconstitucionalidad, a diferencia de otros que no la han planteado, es claramente inconstitucional, no debería aplicarse y queda absolutamente claro que acá no hubo un error. Esto se hizo claramente... Era como un ajuste. Era como un ajuste. Pero a ver... Y te agrego otro convenio internacional, que es importantísimo, que integra la Constitución Nacional. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Señala un aspecto central. La Argentina hace muchos años suscribió este pacto, por lo cual se obliga ante las otras naciones firmantes de ese tratado multilateral a planificar, a llevar a la máxima planificación y efectivización estos derechos sociales. Y uno de los elementos que esta convención aclara en forma para mí maravillosa, es el principio cláusula de progresividad. En materia de derechos sociales debe ser progresivo. ¿Qué significa progresivo? Cuando uno compara una situación anterior y una posterior, la posterior tiene que ser más consolidación de derechos, más derechos, siempre para arriba y para adelante. Nunca no. Lo que hizo el gobierno básicamente fue volver atrás, ir a buscar un decreto del 97. Lo vio de la manera brutalmente restrictiva. 76% de discapacidad y pensión por invalidez. Sobre esa base, agarró un Excel, tomó 70.000 personas y la recortó a lo bestia. Pero sin ninguna fundamentación. Sobre eso se le ocurrió que el que tenía una propiedad o el que tenía un auto, porque sí se le ocurrió. Al hacer eso, lo que hizo generó un hachazo brutal, nosotros igual hicimos la palabra de una jubilada que tiene jubilación mínima. Su hijo tiene 40 años, son 4.000 pesos las pensiones. Una discapacidad muy significativa. 4.400. Además de la pensión, lo significativo acá es el tratamiento de salud. Una persona con discapacidad tiene mucho de medicamentos, mucha aparatología. A ver, miren, tenemos el testimonio del jubilado, para poner, Nico, por favor, porque es lo que está diciendo Arroyo, lo que dice, lo estamos en un testimonio de un jubilado de la costa, que como él hubo 47 casos similares en el municipio de la costa. Básicamente no se puede decir por un Excel. No puede decir por un Excel. Claro, bueno, ahí está. No, pero... A ver, pero acá hay un caso por caso. Gato, una cosita que... No, es un derecho al tío. Es lo que nosotros pedimos en el oficio, caso por caso. Es derecho al tío. Esto no es un derecho al tío. Bueno, son dos momentos de ley. Primero, es un derecho. Primero, antes que sea adquirido, hay un derecho general, porque la ley, que es obligatoria y general, prevé esa situación. El que encuadra en ese aspecto, porque cumple con esos requisitos, y el Ministerio de Desarrollo Social dictó un acto administrativo por el cual una persona tenía derecho a ese beneficio, ahí pasa a ser un derecho adquirido. Y es irrevocable. Una cosita, porque, a ver, el gobierno va a tratar todo el tiempo, en las próximas 48 horas, de decir que esto fue un problema administrativo, técnico-administrativo. Entonces, si nosotros discutimos, si en realidad acá hay un exceso de Excel, me parece que estamos equivocando el foco. Acá hay una decisión política, tienen una mirada fiscalista, de ajustar el gasto social para equilibrar el presupuesto. Entre otras cosas, digamos, porque esa es su mirada de cómo tiene que redistribuirse el ingreso de manera... No fue un error de Excel, fue una decisión de Excel. Fue una decisión política. ¿Cuál es el punto acá? Fíjate la operación cultural. Ellos, en vez de intentar encontrar explicaciones colectivas, buscan siempre explicaciones individuales. Pero eso es una trampa, porque te pone siempre en la concepción de que, digamos, la salida es individual, cuando te va bien, es porque individualmente te va bien, ¿no es cierto? Y el Estado se retira y evita tener que nivelar esas desigualdades sociales, que muchas veces son de origen. A ver, acá hay una concepción ideológica, que es el elitismo. Ellos nos atacan a nosotros diciendo, ustedes son populistas, porque en realidad no tienen una ley del cuero para tirarse contra lo popular, porque lo que ellos tienen en mente es indecible. No se puede provocar este ajuste y a los seis meses presentarse elecciones. Entonces, Arman, es construcción, es simbólica, discursiva. Ahora, su concepción elitista es básicamente una sociedad polarizada, desigual, jerárquica, donde las élites son las que mandan y los sectores populares se la bancan y la acompañan. Agregaría algo y una mirada sobre el Estado. Yo creo que actuó con lógica de compañía de seguro. Lo que hizo fue decir, busquemos los vericuetos para no pagar. Esa fue la lógica, básicamente, no como Estado en términos de respeto a los derechos. Esa fue la lógica. Aparte, el problema, y que Daniel conoce mucho también del testema, acá hay un problema de vulnerabilidad estructural. Y hay que acentuar el término de estructural. Normalmente, la población beneficiaria de las pensiones no contributivas, en cualquiera de los tres supuestos que prevé la ley, suele ser personas que, a lo largo de su vida, y de ahí lo estructural, ellos, su núcleo familiar, sus padres, sus abuelos, han estado fuera del circuito de bienes de consumo y alejados o no han sido titulares de lo que es la política social de un Estado, de las leyes, han sido alejados. No tienen ni acceso ni a la justicia ni a la salud, ni siquiera a veces al empleo. Por lo general, porque hablamos de mujeres de madres, mujeres de 7 hijos, solteras, personas que nunca realizaron aportes o tenían trabajo con 70 años, y en el caso de la invalidez, que no es la invalidez de una persona que contribuyó al sistema, del que no contribuyó... Ahora, un aporte político, ¿cómo se compensan las desigualdades sociales? Con prestaciones sociales. Entonces, acá hay un punto, muchachos, que si discutimos la pobreza, me parece que hay que avanzar a discutir la desigualdad, que es discutir la riqueza. Me permiten que quiero poner, porque para muestra vale un botón, como se dice habitualmente, el caso de este jubilado, que sumó más de 40 casos similares en el municipio de La Costa. Escuchen y miren este testimonio. Somos incapacitados, no tenemos casa propia, no tenemos dónde vivir. Llegó el día del cobro, el 7 de junio. Voy a cobrar y me dan en ANSES un papel donde me dicen que me quitan la pensión de mi señora por discapacidad, porque tenía un cónyuge con beneficios, porque yo soy un jubilado que cobro. En este momento estoy cobrando 3.500 por un crédito que tengo de argenta, que fue un engaño, lo saqué sin saber, y ahora estoy pagando las consecuencias. Hasta dentro de tres años que cumpla el crédito, voy a cobrar todos los meses 3.000 pesos. La situación actual de mi señora, que se está haciendo diálisis, la llevan al centro de Neandoti con Santa Teresita, y dentro de dos meses tienen que viajar a Mar del Plata, le tienen que hacer una operación para ponerle un estén porque tiene las arterias tapadas. Y en cuanto a lo mío, yo soy jubilado con la mínima, tengo 72 años, y tengo mi discapacidad, tengo compresión de médula espinal, tengo atroces galopante degenerativa, tengo hernias de disco estranguladas, y no hay remedio para eso, porque ya me dijeron, cuando me hicieron tomografía en el hospital Fiorito, resonancia magnética, no tomografía, me dijeron que no tiene arreglo. No hay ningún remedio que calme esto. Es constantemente cuchilladas y cuchilladas y cuchilladas. Y una vergüenza que me corresponde por para mí un bastón, me dijeron que no había. Entonces yo me tuve que fabricar bastones. El palo de una sombrilla con un palo abajo. Es el beneficio que me da para mí. Bueno, es tremendo. Es tremendo, porque son situaciones similares a la de este pobre jubilado que tiene la angustia de él y de la esposa, con jubilaciones mínimas, y que el Estado de un día... Lo que produce además... Espérame un minuto. Porque lo que produce esto a nivel humano de una persona, ¿ustedes escucharon? Fue a buscar lo que le correspondía y se encuentra que no tiene... Por eso uno de los grandes problemas... Y le sacan la mitad de la jubilación. O sea, la mitad de la jubilación... Hay dos elementos acá, tres elementos que hay que ponderar. Primero, que es la tejibilización de valores en el sentido que parece que tenés que reclamarle al Estado lo que te corresponde, primero por derecho, porque lo prohibió una ley. Porque hay un acto administrativo que te lo concedió. Y después terminan a veces judicializándose. Y una sociedad que resuelve las cosas desde la judicialización suele ser una sociedad equitativa. Pero esto, vuelvo a decir, esto no es una cuestión azarosa ni una cuestión de error. Lo hicieron en el PAMI, lo están haciendo en el PAMI, con la quita de medicamentos, con la quita de cobertura, haciéndole sentir a los jubilados y pensionados que son algo que no valen para la sociedad. Lo hacen con el turismo social. El turismo social de Río Tercero, de Chapas Malar, era gratuito. Ahora hay que pagar el turismo social. Digo, esto, me enteré el otro día, fuimos a una escuela y las maestras estaban aterrorizadas porque el viaje que hacían todos los años a Chapas Malar, bueno, ahora hay que pagar. Digo, es una cuestión absolutamente sistemática. A ver, acá, si se da marcha atrás con esta medida, no es nada más ni nada menos porque vienen fallando distintos jueces del país. Porque hoy, en un hecho ejemplar, en distintas plazas, en distintos lugares simbólicos de la Argentina, salieron las personas con discapacidad, las organizaciones, apoyar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Todos los días este gobierno toma una medida para perjudicar a la gente. Y lo triste, y esto es lo que la verdad vuelve absurdo la discusión política de este país, es que te avisan por el diario de la Nación que si ganan las elecciones va a ser peor. Porque el paquete de medida que tiene propuesto el gobierno para después de octubre es aumento el tarifazo, seguir con el tarifazo, desregular absolutamente todas las relaciones económicas, ir a avanzar hacia la privatización del sistema de jubilaciones. La verdad que es una vergüenza, digamos, el avance que hay contra eso, la flexibilización laboral. En definitiva, buscan modificaciones normativas, Gato. Porque hasta acá lo que han hecho es modificar los instrumentos flexibles. Pero ellos lo que buscan es garantizar la seguridad jurídica a partir de un cambio en la norma. ¿Para qué? Para garantizar que esta tasa de explotación siga siendo la más alta política latina. Yo quería, tomando el planteo de Daniel sobre el tema del Excel, el tema es cuál es la información que le provee al sistema para que se haga el recorte. La información fue, obviamente, una información económica. Tenemos que recortar el 30%, o el 40% o el 50%, que forma parte de una decisión, de decisiones generales que tienen que ver con el ajuste fiscal. Obviamente, con el ajuste para bajar el déficit fiscal. Sí, el déficit fiscal. Ahora, el problema es que dentro de eso, bueno, se dieron todo este tipo de situaciones. Pero el problema, la información que se le provee al Excel no es buscar la gente que tiene menos problemas o que tiene... Todo eso, en definitiva, llega como una excusa. Lo que fue una decisión de bajar un porcentaje determinado de esa inversión, que no es un gasto, sino una inversión en gente a la que ese recurso le permite acercarse a una vida... Pero lo más grave, Isaac, que son 415 millones de pesos por mes. O sea, 26 millones de dólares. O sea, el daño que se hace con 26 millones de dólares por mes... Lo que pasa es que también es un mensaje. Es un mensaje al resto de la administración pública. Es un mensaje al resto de la administración pública. Lo que buscan es que haya recortes en todas las áreas de gobierno. Y el mensaje es que si tenemos coraje para recortar acá, todo el resto de los funcionarios políticos tiene que hacer lo mismo. Porque acá lo que se viene es un recorte más agresivo del presupuesto. Por eso no son decisiones ciegas. O sea, son ciegas a la hora de ser instrumentadas. Entonces uno se pregunta por qué hacen semejante estupidez. Pero claro, lo que pasa es que forma parte de una decisión general. Vos tenés que recortar tanto y después fíjate cómo la justifican. Sí, es lo que se está haciendo en el PAMI. El problema es que no es que se esté gastando mucho, que se está recortando poco. Claro, claro. Pero aparte de dónde recortas. En el tema de las pensiones, la perversidad, la crueldad, el trato inhumano de que las personas vayan a cobrar y se encuentren que no estaba depositado. Esto es tremendo. Y no cumple con la ley de procedimiento administrativo. Y cumple la ley, no hay fundamentación. Porque además, yo no quiero ser exagerado, pero ha habido casos que va un jubilado, con la angustia que lo contaba Enrique, del municipio de La Costa, le puede dar ahí un... Absolutamente. Le puede dar una descompensación. Porque lo que significa... Un bobazo. Lo que significa para el jubilado que está cobrando una mínima ir a buscar eso y que no lo tenga, ahí está la insensibilidad del gobierno, que ni en eso repara. Ni en eso repara. Eso es lo tremendo. Yo quiero aclarar esto, porque dijeron que el aumento en las pensiones fue clientelístico. Absolutamente falso. Eso es mentira. Todo el mundo sabe que los certificados de discapacidad que son necesarios para después obtener el trámite en la pensión, está descentralizado en las provincias. Es decir, son dos estamentos del Estado distintos. Entonces, no hay una estafa, una confabulación de entregar certificados de discapacidad y después tramitar las pensiones. Yo puedo asegurar en la provincia de Santa Fe, no puedo hablar de otros lugares, que hay más personas con discapacidad que no tienen certificado porque no lo han tramitado, porque se lo han negado. Bueno, Berco ayer dio un dato de 5 millones de los datos que vos diste de los censos de la cantidad de personas con discapacidad que había en Argentina. Claro, sí, es un 12% de la población. Sí, es entre un 12 y un 15%. Igual que el resto del mundo. Yo creo que hay una gravedad adicional. Más bajo que en Estados Unidos. Son 5 millones de discapacitados y hay 1.200.000 pensiones aproximadamente. Además no vengan, muchachos, aparte yo digo, muchachos, los medios oficialistas que intentan justificar todo del gobierno, no vengan a poner el ejemplo de una pobre ciudad, no sé cómo se llamaba, de Guanaco, de Córdoba, donde dice que eran todos. Bueno, pero por eso intentan justificar. Yo creo que una vez más les voy a poner, vean a Enrique, vean en Enrique, porque no vieron en Enrique cuando tomaron la decisión lo que pueden producir. Vean carne y hueso el testimonio. Un minuto, quiero que lo veamos de nuevo. Ah, perfecto. Quiero que lo veamos de nuevo. Tenemos casa propia, no tenemos dónde vivir. Llegó el día del cobro, el 7 de junio. Voy a cobrar y me dan en ANSES un papel donde me dicen que me quitan la pensión de mi señora por discapacidad porque tenía un cónyuge con beneficios, porque yo soy un jubilado que cobro. En este momento estoy cobrando 3.500 por un crédito que tengo de argenta, que fue un engaño, lo saqué sin saber y ahora estoy pagando las consecuencias. Hasta dentro de tres años que cumpla el crédito voy a cobrar todos los meses 3.000 pesos. La situación actual de mi señora, que se está haciendo diálisis, la llevan al centro de Neanotti con Santa Teresita y dentro de dos meses tienen que viajar a Mar del Plata, le tienen que hacer una operación para ponerle un estén porque tiene las arterias tapadas. Y en cuanto a lo mío, yo soy jubilado con la mínima, tengo 72 años y tengo mi discapacidad. Tengo compresión de médula espinal, tengo atroces galopantes degenerativas, tengo hernias de disco estranguladas y no hay remedio para eso, porque ya me dijeron cuando me hicieron tomografía en el hospital Fiorito, resonancia magnética, no tomografía, me dijeron que no tiene arreglo, no hay ningún remedio que calme esto. Es constantemente cuchilladas y cuchilladas y cuchilladas. Y una vergüenza que me corresponde por PAMI, un bastón, me dijeron que no había. Entonces yo me tuve que fabricar bastón. El palo de una sombrilla con un palo abajo. Es el beneficio que me da PAMI. Bueno, acá tenemos testimonio. Roberto estaba contándome que tiene un caso que está representando un chiquito de una persona de 33 años, cuadripléjico. Le sacaron la pensión, tiene una pensión hace más de 20 años y fue igual que todos los casos. Se lo sacaron, ¿por qué? Porque el padre es camionero y tiene ingresos de alrededor de 20.000 pesos, que además tiene un gran padecimiento de salud él mismo y además, como es una vieja pensión que tiene cobertura de PAMI y PAMI no le da todo lo que le tiene que dar, alquilan y tienen un montón de gastos. Le sacaron la pensión porque era una persona que tenía una solvencia familiar para hacer frente a la discapacidad. O sea, es una perversidad que no se puede admitir de ninguna manera por parte del Estado. Bueno, es la filosofía del cinismo esto, ¿no? Porque te dicen que van para una dirección y van para la otra. Y yo quiero decir una cosa, después dicen que no hay diferencia entre la izquierda y la derecha. Muchachos, porque mientras a este señor no le dan el bastón y no le dan los remedios, durante los primeros seis meses del gobierno se dedicaron a beneficiar a los más ricos, le quitaron el impuesto al champán, le quitaron el impuesto a los autos alta gama, que también son cuestiones simbólicas porque fiscalmente no es tan importante, pero es tan brutal el ajuste que además esperan que nosotros festejemos esta suerte de transferencia hacia arriba que hay de abajo para arriba, la verdad, Gato. Y sensibilidad como poca. Acá un sociólogo me está apuntando una cosa. Del 13% de personas con discapacidad que hay en la Argentina, la mitad tiene más de 55 años. O sea, la vulnerabilidad es doble. Y el problema de que esa vulnerabilidad sea doble es que cuando se aplican criterios tan restrictivos como los del decreto de 1997, se deja fuera a los que cobran una jubilación mínima. De 6.000 mangas. Claro, como si eso ayudara... Yo veo un problema adicional, y es que gente que sea responsable de las áreas sociales actúe sin corazón. La palabra que ha tenido el responsable de pensiones, explicando que una persona con síndrome de Down puede trabajar o no. No, 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 no. Digo, para estar en la área social lo mínimo que tener es corazón. Alguien que piensa así puede estar en el sector financiero, puede estar en otra área, pero en el área social, sin chiste, lo mínimo que tener una persona es poder apiadarse de la situación. Es verdad. A ver, acá es verdad que hace falta política que compensen, pero el problema son las políticas económicas que este gobierno replica, donde también tiene tipo sin corazón, ¿no es cierto?, que provocan deliberadamente esta situación y que son la causa del problema. Es increíble que en el área social, en otros gobiernos de derecha, en el área social, tenían a alguna gente que contenga. Pero hay un aspecto también jurídico muy importante que no podemos soslayar. Por ejemplo, yo como fiscal de Uffices constantemente tengo que investigar y ver si algunos determinados beneficios son o no. Ejemplo, hemos descubierto misiones en Clorinda, Formosa, un montón de jubilaciones apócrifas de argentinos que salían a buscar extranjeros y fraguaban... Pero son casos individuales. Pero eran casos y ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Aún esos casos, ¿cómo se hacía? Hay una regla de juego y la ciudadanía tiene que saber que esa regla de juego está fijada en estos casos por la ley de procedimiento administrativo. Que el artículo 12 dice que el acto administrativo se presume legítimo. Por lo tanto, el acto administrativo que le consideran acá las pensiones no contributivas se presume legítimo. Si la administración pública quiere devirtuar esa legitimidad, tiene que iniciar una actuación que tiene tres requisitos. Primero, primero, tiene que citar al interesado. El derecho a producir prueba se tiene que materializar del interesado. Derecho a ser escuchado y derecho a una decisión fundada. Y acá no hicieron nada de eso. Y después, y después, para que surta eficacia, notificarle. El cajero automático no es una vía de notificación. No, es lo que se denomina vía de hecho. Entonces, esto es un análisis jurídico de la situación. Nunca se puede hacer a lo bestia. Nunca se puede hacer a lo bestia. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Sí, pero Daniel, pero no es una cuestión de corazón, es una cuestión de derecho. Absolutamente. Hay derechos constitucionales y derechos convencionales de las convenciones que establecen determinadas cosas. Y el artículo 18 de la Constitución. Eso no es una cuestión de sensibilidad nada más. Eso tiene que ver, obviamente, con una cuestión ideológica de si uno quiere tener, digamos, políticas sin tener en cuenta las necesidades del pueblo o tener en cuenta las necesidades del pueblo. Y yo quiero recalcar esto porque a lo mejor no está en claro para determinados sectores de la sociedad, los derechos de las personas con discapacidad, una persona con discapacidad tiene más derechos que una persona que no tiene discapacidad porque justamente lo que tiene que hacer el Estado es generar condiciones de igualdad reales. Equiparar. Entonces, para eso le da más derechos a una persona con discapacidad. Nivelar asimetrías. Esa es la de espíritu. Bueno, les agradezco todo. Gracias, doctor. No, por favor. Y nos alegramos que se pueda estar superando los problemas de su fiscalía. Esperemos que Hacienda y la ANSES colaboren y tengo esperanza y así confío. Confío plenamente. Gracias, Isaac, como siempre. Leandro, gracias. Roberto, gracias. Daniel, compañeros, gracias. ¿Qué va bien, Agato? Ah, no, ustedes todavía no se van. Bueno, hacemos la pausa y ya volvemos. Vamos que sí. Nos despedimos. Yo pregunto, ¿vino Petinato? Porque tengo que seguir hasta las 12 de la noche. Sí, vine y estoy aquí en tu programa. La semana que viene vamos a tener una investigación que estamos haciendo sobre... Sobre, la pregunta es dónde está Navarro y si es lo Tobiasda sigue el mismo camino y qué es lo que está... Por la presión del gobierno. El gobierno, aparentemente Macri, habría movido determinados hilos para terminar con Navarro. Armas químicas, ¿eh? Armas químicas. Armas químicas. Armas químicas. Así que también el programa de Paulo y de Mauro también. El tema no es la separación del peronismo, es quién se queda con el cadete. El cadete también está enfermo. Es tuyo, me parece. El cadete también estaba hoy con problemas. Lo tenés que llevar a las cosas y darle de comer. Bueno, ¿cómo viene la pregunta? La pregunta lo dijo Majul y pasó a la historia. ¿Tenés miedo? ¿Con qué poco? ¿Con qué poco? Escucho, chico. Ahí generoso. ¿Con qué poco se puede pasar? Escuchame, Peti, ¿qué tenemos a la hormiga imperial? Qué impresionante lo que tenés. Se lo voy a regalar a Randazzo para que impresione. Me lo podés regalar a mí que soy escorpión. ¿Vos sos escorpión? Claro. Bueno, eso te va a venir muy bien ahora. Claro. A medida que los años van pasando, los pobres van aumentando, esto te va a poner más nervioso. Para un escorpión es ideal, es un panorama ideal. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos más bicisendas y lo que ha logrado este gobierno que es algo increíble que es sacar al pueblo a correr maratones sin sentido. La gente corre los domingos. Ah, sí. En eso se transforma la coneja. No sé lo que le ponen adelante. Yo creo que nada. Yo creo que la coneja. Yo creo que la coneja. Es una nueva película de Disney. Bueno, Peti, qué gustazo. Por favor. Suerte. Chau, Peti. Gracias. Señores y señores, se quedan con Roberto Petinato en la hormiga imperial. Gracias.